Es un hombre que a sus 30 años es el corredor el más veloz del mundo que este año ha decidido retirarse oficialmente de las competencias en las Olimpiadas. Él es un hombre que está comprometido. Sin embargo, y me quito el pelo porque necesito quitármelo, él en estas Olimpiadas hizo estragos, mi amor. Él tenía su prometida, pero le gustaba una y otra y otra y otra. Ya les dije las características. Usted todavía no sabe de quién yo le estoy hablando. Mejor vealo en el siguiente video, mírenme. El hombre más rápido del mundo y, ¿por qué no?, conquistando féminas Usain Bolt está envuelto en tremendo lío de faldas. Fíjense que el morenazo jamaiquino no le bastó el arranque que se dio el pasado sábado en una discoteca de Río de Janeiro y, como si eso fuera poco, el caballero en mención amaneció con una dama de quien, se dice, fue la pareja de uno de los capos más famosos de la favela de Río. Y ese cuento no termina allí, pues hubo una segunda chica que probó ese cuerpo atlético. Incluso hay una foto de él besando a la chica. Lo triste es que su novia, Casey Bennett, no se ha pronunciado al respecto. Lo único que se sabe es que tenía planes de casarse con él. Los planes se terminaron. Yo no sé qué es lo que va a pasar con Bolt. Primero se regó lo que fue el video donde él sale bailando con la chica. Estaban como en una discoteca y sale bailando. Él estaba en la celebración de sus 30 años, que justamente cayó a las fechas de las Olimpiadas. Luego de esto, salen las fotografías últimas que les mostramos, donde la chica esta, ella lo conoció, asumo yo que en la misma discoteca, él estaba con un grupo de jamaiquinos y ella comenta que lo vio, le pareció atractivo, ellos se fueron a la habitación y sepa Dios qué pasó ahí. El punto fue que ella cuando lo vio no lo reconoció como Usain Bolt, el atleta. Ella dijo, este es un jamaiquino más para mí, como para nosotros un panameño más y no sé, te encontraste qué sé yo, a Phantom, por ejemplo. Ella no lo vio a Phil. Entonces durmieron, ella mandó las fotos en un grupo en WhatsApp y las fotos, mi amor, flu flu, voló. Se regaron. Y entonces ahora sale también otro video y hay hasta otras fotos, pero yo quiero saber, Bolt, ¿qué está pasando, bebé? ¿Qué es eso?